¡La chanceleta! ¡Big Dancer! ¿Qué onda amigos de YouTube? Sean bienvenidos a otro nuevo video Pues en esta ocasión vamos a ver un poco de lo que pasó aquí en la fiesta del circo Vamos a comenzar Y pues bueno, aquí vamos a ver justamente Cómo es que ya están guardando la comida En esta fiesta les dieron hamburguesas, refrescos, papitas Perros calientes Todo lo que dan de comer en un circo Lo tuvieron aquí los famosos Ahí podemos ver cómo están terminando ya de comer Posteriormente se meten a guardar ya sus cosillas Al cuarto Bueno, a la cocina mejor dicho Ahí vemos a Alana A Patricia Y a todos lo utilizamos Para que no ¿No? Para que no Y bueno, ahí tenemos a Alana guardando la comida Posteriormente algo que se vio es que Lupillo Como que se apartó un poco del grupo Ahí podemos ver a todos Y Lupillo se apartó de ahí Como que se siente mal Al parecer si le pegó el hecho de que Maripilli comenzara a decir todas esas cosas En la gala ¿A qué me refiero? A que el día de hoy en la gala Ariadna y Maripilli comenzaron a decir Acerca de Lupillo Rivera Que era Que Ariadna era su capricho Y que como no lo pudo tener Que por eso es que se está ahora vengando De todo el cuarto tierra Entonces eso es lo que comentó Este Maripilli Dijo ahí Ariadna Que eso era Comportamiento de una persona Narcisista Y obviamente eso le pegó demasiado A Lupillo Rivera Y por eso es que el día de hoy Se puso muy pensativo Andaba por ahí atrás Solito Como que no quería saber nada de nadie Incluso se lo dijo a su cuarto Que se sentía dolido Que se sentía mal Por todo lo que le habían dicho Entonces le dijeron Pues que obviamente Que no es eso Y demás Que lo hacían Para molestarlo Pero bueno Este Les digo Se apartó un rato del grupo Y aquí tenemos ahora Ya que comienza la fiesta Comienzan a dar Vueltas con este hula hula Se va a caer Es que Pablo por favor Tienes una edad Uy esa frase Ahí podemos ver Como comienzan a jugar Jugar con el hula hula Ahí está Ahí está Clovis Ahí están los demás Tratando de jugar Con esto Y pues ahí vemos ahora A Rome tratando de jugar Con el hula hula Pero para eso Las chicas son las buenas Vamos a ver como ahorita Las chicas lo dominaron Súper súper bien Rome no lo podía hacer mucho Pero bueno Hizo su intento Y mínimo eso quedó En el intento Pero no te había olvidado Y pues ahí vemos Bailando a Maripili con Romé Este Clovis con Ariadna En esta fiesta del circo Y ahora si se viene lo bueno El hula hula Por los profesionales Vamos a ver primeramente Cómo lo hace Patricia Ya que lo hace bastante Bastante bien Ahí se están tomando fotos Con Paulo Y vean a Patricia En un like Ponte un poco más De lado Que se vea la test Ahí Y pues lo hizo bastante bien Posteriormente también Lo intentó Clovis A Leska A Leska también Lo hizo bastante bien Las chicas sabemos Desde Claro Así no Pero por qué lo haces Con tanta delicadeza Así es Y pues ahí vemos A Leska Sorprendiendo a todos Con el hula hula Patricia nuevamente Cristina también Lo sabe hacer La que no sabía Era Alana Fue la única que pasó Y no pudo lograrlo Pero bueno Mientras tanto Allá vemos a Paulo Y a Melaza Ahí está también Este Maripili Bueno comienza La La onda La hora de las fotos La vemos a todos Los chicos Tomándose fotos Con el león Solo voltea ¿Qué? Solo voltea hacia enfrente Totalmente así Y bueno Ahí están tomándose Las fotos El día de hoy Y ahí está Lupillo Rivera Y el tuyo ¿Y el tuyo de qué es? Yo no sé qué De las contorsiones Las contorsiones Que se Ponen la pierna acá Exacto Y bueno Ahí tenemos a Clovis y a Leska Bailando muy bien Tratando nuevamente Clovis de conquistar A Leska De este lado Tenemos a Lupillo Y a Alana Cabe mencionar Que el día de hoy Le llamaron la atención A Leska Porque Insinuó Que iba a salvar A Geraldine Y como sabemos Eso está prohibido Entonces la jefa Le dio un aviso Le dio una advertencia De que No podía Volverlo a hacer ¿Por qué? ¿Qué hicieron? Fueron al cuarto agua Llamaron a Patricia Patricia fue al cuarto agua Y ahí Comenzaron a pedir votos Para ella Para Patricia Insinuaron Que el cuarto agua Ya estaba Completamente Fuera de la nominación Entonces la jefa No la sancionó Le dio el aviso De que Evidentemente De que no podía Estar haciendo Eso Entonces Alana le dijo A Patricia Que ya no lo volverían A hacer ¿Por qué? Porque la habían regañado Y Este Porque Lupillo le dijo Mañana vuelves Y volvemos a hacer Otra campaña Entonces le dijo Que sí Pero ya no va a haber Otra Porque la jefa Ya los regañó Pero bueno Y tenemos a Patricia Tomándose fotos Con todo lo demás Se ve un perreito ahí Pero bueno Como les digo Lo más relevante Punto número uno Es el regaño Que le hicieron A Leska Punto número dos Que Lupillo Rivera Estaba preocupado Por lo que le dijeron En la gala El día de hoy Y bueno Ahora vamos Con el punto número tres Que es Este Supuestamente Cristina Le va a leer Sus Su mano A Ariadna Y a Romé Comenzamos con Ariadna Y le comienza A insinuar Que hay dos hombres Que están en su camino Dentro de esta casa Pero que uno Se esfuma Que uno se va Muy pronto Retiriéndose a Romé Perdón Perdón Se ha desvanecido Un hombre del desierto Te quedas sola Con otro hombre Ok Y el hombre Que se ha desvanecido Sí Pues como les digo Ahí insinúa Este Insinúa Cristina Que es Romel Que se va Sí Se ha desvanecido Muy pronto Muy temprano No sé decirte La fecha Pero bueno Ahí le dice Que se ha desvanecido Muy temprano Refiriéndose a que Romé se va Este fin de semana Y le dice Que se queda otro hombre Pero que Al paso de las semanas También se va Y que al final Cuando ella Ya está en las palmeras De Miami Ya no hay ningún Nombre Dándole a entender Que por más Que esté aquí Siendo cortejada Por los dos Al final Allá afuera En Miami Solamente va a estar ella Posteriormente Se ponen a bailar Y le pide Que ahora se lo haga Se lo haga a Romé A ver Voy a dar la mano A Romé Mucha tierra Otra vez Pero No está solo No Hay mucha gente Pero Y pues ahí Comienza a decirle Que llega un huracán De una isla A arrasarlo Ah Es muy firme En la arena Sí Hay arenas movedizas Movedizas Y tú estás muy firme Pero de repente Y es cuando le dice Que de repente Llega el huracán Boricua Un huracán Un huracán Un huracán Un huracán Procedente de una isla Y Le dicen que el huracán Se lo lleva Haciéndole Y dándole a entender Que él será el siguiente Eliminado Pero bueno Déjame saber Qué opinas En los comentarios No olvides Suscribirte al canal Dejar tu like En este video Y compartirlo Con todos tus amigos ¿Van a ver con estos amigos? ¿Qué opinas?